En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... La Universidad Internacional Jefferson en Morelia no solo es reconocida por su oferta educativa, sino también por el deporte, donde destaca como la única institución privada que ha conseguido logros importantes, principalmente en el fútbol. Bueno, este año llegamos a 12 campeonatos. Estoy hablando de hace tres años, que fue cuando inició la coordinación deportiva. Es un logro de verdad que sorprende a todo Morelia, porque somos la única escuela privada que ha logrado este ciclo de campeonatos. Para los rivales es difícil competir con la Universidad Jefferson, que ya no es sorpresa, sino una escuela consolidada. Entonces yo sé que el siguiente año va a estar muy dura la competencia, porque ya saben que es una escuela prácticamente consolidada, entonces ya no somos la sorpresa. Se busca que no solo en el fútbol destaque, sino apoyar también otros deportes, señaló el coordinador de deportes. Pero también estamos ya en vista de darle el gran apoyo a voleibol, a basquetbol y al rugby, que es lo que queremos ya para el siguiente año, que no nada más sea el fútbol lo que destaque, sino todos los deportes. Asumir el deporte, como es parte de la formación académica, permitirá cosas importantes, como ganarse una beca en una universidad de gran prestigio, como es la Jefferson. Pero que sí practiquen el deporte a un nivel muy alto, para que el deporte les siga dando, por ejemplo, una beca deportiva en alguna muy buena escuela. Entonces, es decir, seguirán trabajando, seguirán practicando deporte, y ese mismo deporte les va a dar una carrera profesional. Rodolfo Valdovinos, coordinador deportivo, resaltó que la Universidad Internacional Jefferson se mantendrá como una institución que fomentará el deporte como parte de su proceso de formación profesional. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.